Los secretos mejor guardados son presentados gracias al gentil patrocinio de Lakin Men y por la misión China-Taiwán. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y me encuentro con el señor embajador de Taiwán, Adolfo Sun, para llevarles los secretos mejor guardados de un bebé que fue rescatado de un problema del hígado. Gracias a la embajada de Taiwán estamos llevándoles una conmovedora historia, tierna y única. Y gracias a la embajada y al señor embajador es que está con vida un bello bebé. Bienvenido a los secretos mejor guardados señor embajador. Muchas gracias Vida por esta invitación otra vez, estoy aquí acompañando a todos ustedes, es un honor. Estaremos conversando con los padres de Santiago, quienes nos contarán cómo fue la historia. ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas papitas y boquitas Lakin Men! En la playa, en el estadio, en el trabajo, hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas papitas y boquitas Lakin Men. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! Con Mila Kimen, con Mila Kimen. Pídelas en tu tienda preferida.